Bueno, yo creo que William tiene mucho que enseñarnos frente al tema de la gobernabilidad. Una cosa es el proceso electoral y otra cosa es la gobernanza. Y vemos cómo en los diferentes municipios hace eso, el liderazgo se ve. Creo que esto es muy importante porque no sectariza de quienes votaron y quienes no votaron, sino trata de unir todo el departamento. Esto me parece muy positivo de lo que hace el gobernador del departamento y una población la más importante que yo creo que todos los políticos debíamos tener en cuenta, como son los adultos mayores. Yo considero que los adultos mayores es lo que hoy es nuestro departamento. Y yo creo que como nos decían cuando estábamos pequeños, mamá, ¿para dónde va? Vamos para viejos. Yo creo que ya hemos llegado y todos vamos para viejos y eso me parece muy importante que rescatemos ese tipo de población. Yo creo que el agro tiene que ir de la mano de la seguridad y este gobierno no nos ha dado eso. Vemos cómo los actores armados de un lado u otro, lo que ayer llamábamos guerrilla, hoy va crim, se ha diseminado por todo el departamento y esto hace que no haya una buena productividad. Yo hago un llamado a los actores de la violencia para que dejemos y saquemos de la violencia al campesino. Yo considero que es muy importante que nuestro departamento, que estas tierras tan bonitas de la provincia de Pamplona como lo es Chitagá, vuelva a ser una zona agrícola, pero hagámoslo en paz. Yo considero que tenemos que trabajar en paz. ¿Y cómo se consigue la paz? La paz se consigue con inversión, la paz se consigue con ese hospital que vamos a hacer porque la salud de los colombianos es muy importante. Hoy está en riesgo. Hoy vemos cómo la Cámara de Representantes pasa un proyecto sin estudiar, sin consensar, porque solamente Gustavo Petro lo está imponiendo. Yo considero que los gobernantes debemos aprender a escuchar y creo que el liderazgo que tiene William y lo ha hecho por tercera vez gobernador del departamento es eso, es saber escuchar, es dejar el chisme a un lado porque yo creo que los políticos somos muy de oídas, nos gusta el chisme, nos gusta el amarillismo, nos gusta estar en pelea, pero cuando uno no es de oídos, pues puede salir adelante. Yo creo que esto es lo más importante de esta gobernación. Vuelvo y lo repito, yo creo que los adultos mayores son fundamentales y el 29 de octubre quedó los que no votaron por William, pero hoy acá en este coliseo están los que William está gobernando, el alcalde, yo hago un llamado a los alcaldes para que dejemos de pensar en quién estuvo y quién no. Unámonos porque yo creo que en la unión está la fuerza y el desarrollo de un departamento y de una ciudad. Arjen del día punto re 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 Arjen del día punto re